Nota mental. Agradecer todos los días, no solo estar vivo, sino también no tener esta horrible enfermedad. Bienvenidos a un nuevo video, ¿esto? Este es el instructivo mundo de dementes. Pase y sirvas un platillo caliente de conocimiento. Oh, por supuesto, también puedes beberte un vaso de lógica. Muy bien, porque lo que se viene es un video emotivo con dosis de realidad. Espero que te guste. Ahora sí, soy el profesor dementífico y sin más perámbulos, ¡empecemos! Esta es la historia de Samantha Molina, una pequeña que con tan solo dos meses de edad ha tenido que sobrevivir llena de hipotéticos reflectores para documentar lo que se dice que es una de las enfermedades más extrañas que existen. Con dos meses de vida, lo único que conocía eran los pasillos del hospital en el que estaba internada desde su nacimiento y donde luchaba por sobrevivir. La pequeña, oriunda de Iquique, fue diagnosticada como el primer caso de la ciudad ictiosis en Arlequín o sus siglas IA, condición de la piel mejor conocida como síndrome de Arlequín, una rara y muy poco conocida enfermedad genética que tiene una rara transformación autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres deben tener una mutación en sus genes para que ocurra este fenómeno, más específico el gen en el gen ABCA12. Muy bien, ¿y cuáles son los síntomas? Se trata de un trastorno de la queratinización donde hay un recambio normal de las células de la piel, lo que ocasiona costras muy gruesas que crean una especie de caparazón. Se dice que existen 200 casos publicados a nivel mundial de la enfermedad, y ¿qué creen? Ninguno tiene cura ni tratamiento estable, además de ser una bomba de tiempo ya que la esperanza de vida de estos niños es muy corta. Uno de los síntomas comunes es la restricción respiratoria. Esta causa el fallecimiento en muchos de los pacientes en sus primeras horas de vida. De hecho, acota que la mortalidad aumenta durante el periodo neonatal, donde el 70% de los pacientes perecen a las 72 horas de nacer. Y bueno, si logra sobrevivir, lo que le espera también es grave, pues tiene complicaciones a nivel respiratorio y ocular, este último manifestándose como una eversión de los ojos, es decir, que los párpados no se pueden cerrar completamente. Además, se puede sufrir limitaciones en la apertura bucal y problemas a nivel gastrointestinal, como constipaciones frecuentes. Otras complicaciones que se podrían considerar una de las más fuertes es la social. Pues sí, ¿qué crees? Esto implica no solo un rechazo social, también un aislamiento, por la imposibilidad de recibir el sol directo, por la limitación que tienen los movimientos articulares para hacer deportes convencionales y por la rehabilitación física que necesitan tener todo el tiempo. Con esto claro, el síndrome de Arlequin apunta que las limitaciones a nivel funcional y social llevan obviamente también a otras cosas, como alteraciones mentales, depresión, angustia, tristeza, no solamente de los niños, sino de sus padres y familiares. En fin, la madre vio a su pequeño bebé, y lo que debió ser un neonato sano, era un bebé cubierto de una extraña capa blanca en todo su cuerpo, más alguna malformación evidente. ¿Es ese mi hijo? Pregunta con voz quebradiza. Mientras esperaba una respuesta de sus ojos, comenzaron a brotar una gran cantidad de lágrimas. No obstante, tan pronto que le acercaron a su pequeña, no pudo evitar verlo con una sonrisa. Ella sabía que su hijo no tenía la culpa de lucir así, y ella tampoco la tenía. ¿Cómo rayos lo iba a saber? Nadie tenía la culpa, así que decidió amarlo pese a su aspecto, pese al poco tiempo de vida que los doctores pronosticaron, pese a las críticas. Después de un mes de monitorizar a la bebé, finalmente era tiempo de irse a casa. Me siento feliz, porque hemos pasado por tantas cosas, muchas emociones, relata su mamá a CHB Noticias, donde también reconoció que tiene cierto temor por la llegada de Samantha a casa. Es todo nuevo y el cambio de vida fue fuerte, brusco, no malo, pero sí aventurero, por decirlo de alguna manera, expresa recordando el día del parto. Cuenta que le hicieron una cesárea, y al sacar a la guagua, los médicos del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdámez de Iquique quedaron en shock. De inmediato le dijeron que su bebé no pasaría la noche. Pero sí lo hizo, y al día siguiente ya estaban gestionando su traslado al Santiago. Pasó una semana y la lactante llegó al Hospital Luis Calvo Maquena, donde estuvo internada durante un mes. Contra todo pronóstico médico, después de ese mes, Samantha mostró un atisbo de evolución y regresó al recinto de salud de su ciudad natal, donde permaneció internada por un tiempo extra. Desde el Hospital Regional aseguran que la lactante ha recibido todas las atenciones necesarias en distintos servicios, donde se mantenía bajo los cuidados de especialistas pediatras y dermatólogos. Su familia destacó la labor de los médicos, agradeciendo la dedicación para otorgar los cuidados pertinentes a la pequeña. Algunas enfermeras nos decían que no nos la iban a devolver, que se iban a quedar, relata su madre entre risas. Jovanka, la madre, cuenta que los cuidados de Samantha, su hija, son muy específicos. Hay que mantener su piel hidratada para que no sufra ninguna infección, por lo que hay que aplicar crema y vaselina de pies a cabeza. Además, hay que suministrarle lágrimas artificiales en los ojos. Ambos procesos se realizan cada tres horas. Samantha despierta, la bañan, le aplican los productos, le dan la leche y los medicamentos, la cambian de ropa y se vuelve a dormir. Hasta el momento ha sido así, no es tan demandante. Es súper tranquila, despierta solamente cuando le toca la hora de la leche. Uno piensa que le duele, pero a ella no le molesta ni le duele, asegura su mamá. Así era su rutina durante su estadía en el hospital, pero en su casa debe cambiar. La bebé baja una vez a la semana al dermatólogo y al otorrino, una vez al mes al oftalmólogo, y debería ir una vez al mes al cardiólogo. Sin embargo, en Iquique no hay, así que vamos a esperar a que llegue uno, porque no es tan primordial. Aunque ha recibido ayuda de la comunidad para costear el tratamiento de Samantha, calcula que el gasto mensual es de aproximadamente un millón de pesos, monto difícil de asumir como familia. Increíble, ¿verdad? Una historia parecida es la de Giovannino, un bebé de ese entonces cuatro meses. Así como Samantha, Giovannino tiene la extremadamente rara enfermedad conocida como ictiosis arlequín. Triste, ¿no lo crees? ¿Pero crees saber lo que es peor? Sus padres lo abandonaron en el hospital. El personal sanitario hace turnos para cuidar al bebé en los pasillos del hospital. Todos soñamos con que pronto tenga una pequeña habitación propia, informa una enfermera. Un dato curioso es que esta enfermedad la padece solamente una persona en un millón. Sus efectos ya los conoces. Afecta como la piel se regenera, lo cual significa que o bien las células viejas de la piel tardan más en desprenderse, o las nuevas células se reproducen demasiado rápidamente, lo cual causa una acumulación de piel gruesa. Entonces, se forman grandes placas escamosas, separadas por grietas profundas, parecidas a las de un traje de arlequín. Sí, de ahí su nombre. En fin, también se valoró proporcionarle una casa de acogida temporal a Giovannino, pero su condición hace que necesite un cuidado especial, por lo que esta opción no era muy factible, digamos. Durante su estancia en el hospital, el niño pasó la mayoría de tiempo en cuidados intensivos del hospital, y para evitar que su piel se seque y agriete, le mantenían alejado de la luz del sol y le hidrataban la piel varias veces al día. Es un bebé muy lindo y sonriente y le encanta que lo lleven alrededor de la sala, le dijo al diario La República el director de la Unidad Neonatal. Daniel Farina, se pone feliz cuando alguien le hace escuchar música, agregó el especialista. Horas después de que la historia de Giovannino ocupara titulares de la prensa, decenas de personas y varias instituciones se pusieron en contacto con el hospital ofreciéndose a adoptarlo. Algunos enviaron emotivas cartas explicando cuánto deseaban darle la bienvenida en sus hogares. ¿Ahora quieres escuchar lo más asombroso? Los medios italianos dijeron que el hospital recibió llamadas de todo el país. Eso me llena de mucha alegría, ¿a ti no? Las autoridades de Turín declararon que están evaluando todas las peticiones y evaluando la posibilidad de ofrecerle un cuidado tutelar especializado. Increíble, ¿no lo crees? Cuéntame, ¿qué te parecieron estas hermosas historias? A mí la verdad es que me encantaron. Ahora sí, suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops. Pues subo video todos los días y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!